Saúl se lloró, Romero Verde, Romero Verde, ciruela, ciruelito. Yo quiero jugar con ustedes, con ustedes, a la rayuela, a la rayuela. Amapola, urania, lirio pequeño, mi rosal, rosalito. Vengan a jugar, vengan conmigo a jugar a la rayuela, a la rayuela. Serpentina azul, naranja al maduro, naranja al maduro, caracol, caracolito. A que no me ganan jugando, jugando a la rayuela, a la rayuela. Zarzamora blanca, eucalitucha, flor de cactus, hermanita. ¿Quieres jugar? Vienes conmigo a jugar a la rayuela, a la rayuela. Saúl se lloró, Romero Verde, Romero Verde, ciruela, ciruela, ciruelito. Yo quiero jugar con ustedes, con ustedes, a la rayuela, a la rayuela. Amapola, urania, lirio pequeño, mi rosal, rosalito. Vengan a jugar, vengan conmigo a jugar a la rayuela, a la rayuela. A la rayuela, a la rayuela, a la rayuela.